Las bellas artes a lo que tienden, y esto según la Academia de la Lengua, es a crear belleza. Tal como decimos ahora arte, un romano, si le dices el arte, qué sé yo, de estos que hacen desde los abstractos y toda esta gente, y que hacen cosas rarísimas, dices, ¿esto es arte? No, no, esto es hacer tonterías. Una de las características del arte, siempre los clásicos han dicho que es la armonía. Ahora todo lo que quiero explicar es porque después veremos que el arte moderno es una deconstrucción, es ir aniquilando todas estas características propias del arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!